Este corrido mi compa va dedicado con especial cariño y con mucho respeto para el amigo Víctor Flores que nos mire y nos cuida desde el cielo también con cariño para sus padres Víctor e Isabel para sus dos hermanas la Yoyito y Estefanía y sus tres sobrinos regalones compa ¡Vamos arriba! ¡Que se escuche hasta el cielo mi compa! Regalón pa' su madre sería su nacimiento pues este buen muchacho nació en su misma fecha El día 13 de marzo del año 99 el amigo Víctor Flores ya se apresenta en la tierra para él va dedicado a este sentido homenaje de toda su familia que hoy lo llora por su ausencia Volvó un buen a sus tierras y su lugar de crianza fanático de autos y también de los caballos menor de tres hermanos y el regalo de sus padres joven muy respetuoso y también enamorado todos lo querían mucho por todas sus cualidades era un hombre de buena voluntad y también sano Dios siempre se acuerda de los buenos por eso es que este muchacho tenía marcado al destino pues para ser un ángel fue llamado tenía mucho por vivir pero el destino así lo pienso un trágico accidente desde joven donde perdiera su vida y señalía su camino esta canción me ha dedicado a culpa para ti amigo Víctor Quito de parte de toda tu familia Flores y amigos ¡Vamos arriba nomás! ¡Dentro! y acá en la tierra te extrañas culpa tus fieles pingos la magia negra y buleas esta es otra de Sebastián Almendras el cuarto de mi viejo ¡Vámonos, vámonos, vámonos! sus sobrinos queridos serán su alegría Cristóbal y Bastián eran gran parte de su vida muy lamentablemente no conoces a su hija el que viene en camino para brindar alegría un joven que en la vida siempre tuvo lo que quiso era un aventurero y su vida bien la vivía la muerte es un proceso que duele con el alma jamás hay un consuelo más te vas acostumbrando el dolor que se siente no se le desea a nadie y con este corrido te recordamos cantando solo te fuiste al cielo pero aquí en los corazones siempre estarás presente y jamás vamos a olvidarlo serán tus caballos la tesoro que tu familia conserva porque eran tu día a día gracias por escuchar mis corridos por disfrutar con tu gente estas lindas melodías este lo compuse con cariño y sobre todo con respeto pa' que escuches allá arriba gracias por escuchar miscríbete a mi canal gracias por escuchar miscríbete a mi canal